Hola, soy Osnur. Hoy vamos a hacer magdalenas de limón. Ingredientes Un vaso de azúcar, dos vasos de harina, un sobre de levadura en polvo, un sobre de vanilla, limón rallado, un paquete de margarina o mantequilla, un poquito de zumo de limón, cuatro huevos, un poquito de sal. En un bol ponemos toda margarina y azúcar. Mezclamos hasta que sea cremoso. Metemos los cuatro huevos y mezclamos todo. Por otro lado, dentro de harina ponemos vanilla, sal, limón rallado y levadura en polvo. Mezclamos. Añadimos a la mezcla que hemos hecho antes y batimos todo. Añadimos después zumo de limón. Seguimos batiendo hasta que tengamos una crema como se ve en la imagen. Y llenamos los moldes de magdalenas. Y metemos al horno que hemos calentado antes 180 grados. Para no perder mi nueva receta, suscribirse. Está buenísimo. Vamos a comer.